a ver digan la verdad que le regalaron a sus mamás durante el fin de semana ropa y comí una comidita flores flores yo un vestido yo un vestido así como que muy normal de mi gusto oye pero alguien que sí le dio un regalo muy original fue justin viver pues la llevó a ver un partido de la nba llegaron muy tranquilos pero cuando lo pasaron en las pantallas todo el mundo empezó a buchar a la mamá no a él con las manos en español también a la mamá porque si te recuerdan a tu mamá y en 10 de mayo pues un poquito más no ahí está la mamá por un lado imagínate que le dieran cosas a tu polluelo pobre mujer ya estaré acostumbrado a ese güey después de todo lo que ha hecho pero como quiera le valió después se subieron las fotos a instagram donde estaba con su mamá estaban comiendo hot dogs y todos súper felices o sea que los abucheos le da igual oye sabes a quién no les dan abucheos a los de one direction que precisamente este 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 niño iba a decir pele pele fue a ver el concierto de los one direction pero que hace una de las máximas figuras del fútbol mundial viendo a los one direction tienes tú es fan es fan no si se los juro yo pensé que si yo era fan de toñita de la academia era algo intenso y no para aquí la cosa y no nada más es pan o sea salió en la pantalla y les dijo que pues le gusta tocar la guitarra como ya no va a jugar fútbol por su edad pues ahora le gustaría hacer alguna colaboración con ellos no que no lo haga precisamente por su edad quiere hacer esto no que no lo haga una figura tan importante del mundo del fútbol no debe y no puede mezclarse con la música y por qué aquí no los hábitos y el sentido con la aventura pero no ojalá ojalá one direction ni siquiera lo considere y que él tampoco vaya más allá hoy hoy es que a lo mejor las nuevas generaciones ni siquiera van a saber quién es como por ejemplo talía que también súper ignorada ahora que estuvo en nueva york en una gala hashtag te ignoro como talía trending que horror que horror es que fue una gala en eeuu en nueva york a la gala del met estuvo con su esposo tomy motola que es muy conocido en el mundo de la música ya pero a ella no la conocieron se tomó selfie con rihanna en el que decía que le estaba contando un secreto pero los camarógrafos y los fotógrafos le preguntaban que cómo se llama oye pero aquí hay algo si con esa nota de que nadie la conoce les aseguro que después de esto todo el mundo ya la va a conocer porque ya fue nota ya fue nota de que la desconociendo es que a lo mejor eso le pasa por ser la del barrio en estados unidos si alguna vez vieron natalía la conocen como la trigueña como castaña resulta que anda rubia platinada a lo mejor tiene mucho que ver que no la pudieron conocer o no se les fue de las manos el saber quién es tan fácil o sea una cosa es este ser acá en méxico y otra cosa es allá en estados unidos allá hasta lo que se te ignoró como tal y pues obviamente gente que quiere colgarse de la fama de los de one direction y otros que siguen siguen porque no sé esto fue tema libre dale dale like dale like comparte parte